La fortuna Mi universo se ilumina si caminas junto a mi Mis fantasmas hoy se marchan con la luz de tu mirar Le agradezco tanto al cielo que si es tu mi realidad Porque unimos nuestras vidas solo te quiero pedir Cuando lleguen las tormentas siempre luches junto a mi Comprometo mi palabra con Dios frente al altar En las buenas y en las malas siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Serás mi oración Serás mi oración Siempre al despertar Siempre al despertar Y por la noche en la pasión Serás mi otra mitad Yo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Tú cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Toda mi vida y mi fe Pongo en tus manos Andes Y por la noche en las malas siempre te voy a amar Y por la noche en las malas siempre te voy a amar Siempre al despertar Y por la noche en la pasión Serás mi otra mitad Yo cuidaré de ti Tú cuidarás de mí Toda mi vida y mi fe Pongo en tus manos Gracias por ver el video